Escenas del capítulo anterior Mirá lo que es esto Bueno, de hecho en el canal hicimos un coleccionista extremo a un amigo nuestro que tiene miles Lo vi, me encantó ese video, muy bueno, lo recomiendo Qué bueno este, ¿sabés qué? Este me encanta, el Homero Astronauta ¿Cuánto está esto? Era con la barra ahí de... Permiso, ¿eh? De la fábrica de... ¿Qué precio tiene el Homero Simpson, por ejemplo? 700 700 pesos, no está mal, es una figura media rara, es difícil y raro Quiero mostrar algo muy bueno, Javi, muy, pero muy bueno Cuando me hables hacerme acordar que te ponga el micrófono Dale, esto es algo muy copado Doncellas del Mañana, en su empaque original ¿Esto es raro? Esto es raro ¿Cuánto está esto? 500 pesos que serían 42 dólares por ahí ¿22 dólares? No, no, dije bien, 42 dólares No, me zarpé, 12 dólares, 12 dólares, 12 Doncellas del Mañana es de los Guerreros del Mañana Era muy parecido a He-Man, era algo, una especie de colección bootlet Pero no dejaba de ser una colección Interesantísima, mirá lo que es el empaque Era como la imitación de Shira, ¿no? Acá en Argentina Che, Emi, recordame mientras seguimos mirando Y ahora vamos a mirar acá, que también hay más cosas Recordame un poco tu canal Nosotros, bueno, somos Volver al Juguete, colección Acá, tomame ahí, Mati, mirá Estamos por llegar a los 2.000 suscriptores Así que los invitamos a que se suscriban al canal Lo hacemos con mi hija, con Kiari Flash Hablamos de coleccionismo Vamos también a eventos, a museos, a ferias Y bueno Vamos casi a los mismos lugares a veces Muy parecido, sí, muy parecido a Javi Es más, Mirada Geek fue también inspiración Para volver al Juguete Son amigos y nos encanta hacerlo Y cada día más Y encima, mirá, es como que estoy acá al lado de Javi Es como estar al lado, viste, de... Nada, nada, nada Nada más Que vos, yo la miraba y decía Che, qué bueno que está este canal Muy bueno, Mirada Geek Y bueno, acá ahora estoy con Javi Son las cosas... Viste, viste lo que hace YouTube Contame, Mati, acercate como si fueras nuestros ojos Contame, vos sos el experto, acá hablá vos Motu, Motu, universo Motu Bueno, estas disruptivas son un poco más nuevas Pero estos Motu Ya sabemos que son terriblemente buscados Y ojo que hay algunos que están en... Bueno, agarrale y mostrale a Mati Mirá este qué lindo estado Este está buenísimo, ¿ves? Este está en un estado perfecto Se lo ve genial No está sucio, no está manchado No está rayado Y hay mucha importancia a los coleccionistas Supuesto Motu más que nada Aparte hay cada día menos Se consiguen cada día menos los Motu Porque están siendo muy buscados Mirá, Lole Punk, también con su canal Mad Hunter Hicieron de los Motu que se elevaran en precio realmente Se elevaron... Saluda Lole Saluda Lole Punk Saluda Lole Punk Muy buenas Igual están todas bien cuidadas, te digo, estas Mirá, mirá lo que es este Manifaz Generalmente este siempre se raspa mucho acá Pero mirá, está bastante bueno Estamos bastante bien informados hoy, ¿eh? Mirá, mirá cómo Mirá El movimiento de cintura Chop Trap a mí es un personaje que me gusta estéticamente Estéticamente es el personaje que a mí más me gusta Yo colecciono los 200X Los 200X son de la serie del año 2000 Y es un muy, muy buena serie Se las recomiendo de He-Man, ¿eh? Y esa colección de los 200X va a dar que hablar más adelante Pará, pará, ¿te diste cuenta quién está? ¡Oh! Scorpion con el mate No, está tomando... ¿Tiene mate eso o es solo decorado? ¿Hay mate de verdad acá? Un mate con Scorpion, por Dios Más argentino imposible Scorpion ¿Quieren un mate? Sí, 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 queremos un mate Muy bueno que venga Scorpion con el mate acá De hecho, Pater Nostra le hizo en 3D la figura Jamás me lo habría imaginado que Scorpion era argentino La verdad que no... Te felicito, me encanta la idea del Scorpion con el mate es lo más Muy buena, aparte súper... ¿Uruguayo o argentino? Argentino Pueden buscarme en mi página como Scorpion Cosplay Scorpion Cosplay Exacto Instagram, ¿dónde? También el mismo En mi página están también en otras redes sociales ¿Personaje siempre con el mate? Exacto El mate nunca falta Nunca falta, claro, no es la lanza, es el mate Scorpion wins A ver qué más O sea, gigante Mirá, tomanos de lejos Así se nota Que se nota que... O sea, hicimos un recorrido lateral recién O sea, todo lo que hay es de acá para allá Lo que falta es un montón El shopping del coleccionista Directamente La verdad es que es el shopping del coleccionista Mirá, tenés mates Hablando de mates Hay mates Hay mates, vení De las tortugas ninja Tenemos ahí a Garfield De todo un poco, eh Mirá El mate de Jason El mate de Jason ¿Lo tenías este? Muy bueno Tortugas ¿Qué más tenemos? Mate de los Gremlins Muy lindos Mirá Si te gustan los videojuegos Super Nintendo Excelente Bueno, Javi me dejó acá con el micrófono Puedo hacer un desastre Puedo chocar el Titanic de Mirada Geek Mirá si choco el Titanic de Mirada Geek Miren, este lo estoy buscando Un largo Halloween Este me lo llevo ya ahora Me lo llevo, lo compro ¿Cuánto está este? Un largo Halloween ¿Te lo compras ahora a Rodri? Ya, ya se lo compro Acá hice 200 200 pesos Fíjense, más barato que en los puestos de diarios Así que, ¿qué? Ten atentos siempre a las ferias 190, pa' No, 200 pesos Ahora te doy la plata Dejámelo acá, guárdámelo Y seguimos Seguimos, a ver ¿Qué más? ¿Esto es tuyo también, Rodri? ¿Tenés esto? Todo así Uy, perdón Mirá Te está siguiendo, eh Te está siguiendo esta figura Algo pasa con esa figura Mirá Yo la vi tres veces Mirá, la vi Mirá lo que es este ¡Scarcrow! Este es uno de mis villanos favoritos de Batman, eh Totalmente Mirá lo que es la cara Totalmente sacado está Muy loco Muy loco le espanta Rodri, ¿estás haciendo estampados todavía? De momento no Pero si querés ver algo Tengo billeteras, hecha Quiero que lo que me muestres lo más llamativo de tu stand Lo más llamativo Y acá tenés Magneto Marvel Legends Toy Biz Con base completo ¿Cuánto duele? 1500 No es tanto ¿Cuánto sería en dólares? Ah, mataste No, no Yo hago matemáticas, gente Por favor No, 40 40, 4, 8, 12, 16 Es una figura vieja Está con la base Ya no se consigue en estas condiciones Tiene varios años, ¿no? Tiene varios años Sí, sí, sí Javi, estamos hablando que van a venir muchos extranjeros a comprar cosas acá en Argentina El coleccionismo Un regalo A los extranjeros que coleccionan Vénganse, mexicanos, todos vénganse acá de Argentina Mostrame, ¿qué es eso? El hombrecito del pan El héroe de la existencia del señor Burns ¿Es el mismo o no? No, es el de capítulo ¿Vieron del capítulo de los Simpsons? Que el señor Burns ve al hombrecito del pan Es este mismo No me acuerdo El héroe del pan, ídolo de la infancia Llevo muchos años queriendo hacerle algo Bueno, Kiari Mirá Javi nos prestó el micrófono de Mirada Geek No hundamos el Titanic Vamos con volver al juguete a full Mirá, volver al juguete en Mirada Geek Así que vamos, como siempre Mirá Tenemos este lindo Munra en 190 pesos Le falta acá el casco Que tiene Munra Pero mirá qué lindo Muy buena figura de los Thundercats ¿Qué te parece? La verdad que está en muy buen precio ¿Qué ves vos, Kiari? ¿Qué te gusta de acá? Me gusta, me gusta ¿Qué a los pitufitos? Están buenísimos estos pitufos antiguos Qué lástima nos dicen los precios ¿Qué marca son esos pitufos, Kiari? ¿Vos sabés? Ah, los de pello Los pitufos de pello Son muy buscados también Mirá este Gargamel, Mati Vos sabés que hay un montón de coleccionistas de pitufos Son suizos, claro Porque vienen de ahí los pitufos Bueno, mirá Vamos a seguir por acá A ver Vamos a ver qué tenemos Mirá, muñecas También se consiguen muy buenas muñecas Hay coleccionistas de Barbies Mirá qué lindas que son, Kiari ¿Qué te parece? A mí me encanta esta del colegio Está buena, ¿no? Sí Mirá esta lo que es Con el unicornio Creo que la ropa las hacen ellas La ropa las haces vos, ¿no? Están hechas por ustedes Bueno, a ver, explícanos Estas Primero, si sos vos la que haces los vestidos y todo Claro, soy customizadora y soy custom maker Y bueno, lo que hago es Hacer todo lo que es el vestuario de las Barbies Y bueno, más o menos a lo que más o menos le gusta a la gente, ¿no? Miren, ¿están viendo lo que estoy viendo yo? Vos, Kiari, ¿lo estás viendo? Está buenísimo Esto es del Exorcista, una película de terror Sí Terrible, Kiari Viste lo que es esto, ¿no? A Bin Laden No, a Bin Laden, mirá A Bin Laden con un... Es Piladin zombie con un tiro en la cabeza ¿Pin Laden zombie? Piladin zombie con un tiro en la cabeza Y mirá, Hitler Impresionante, ¿eh? Impresionante La verdad que están muy buenos Muy lindos Son todos justos nuestros, ¿eh? Muy buenos, la verdad te felicito Están geniales Bueno, seguimos recorriendo acá la Feria Ciruja Con Kiari un ratito Volver al futuro A ver qué es Esta botella Volver al futuro está buenísima Y mirá aquella, Kiari, la de He-Man Sí La de He-Man está muy buena, ¿eh? De Mazinger Los halcones galácticos también tenemos Y seguimos en la Feria Ciruja Vamos a hablar del puesto de un amigo mío Rodrigo Garay Trujillo Tiene las mejores cosas vintage Síganme Tenemos de todo Rodri ¿Cómo va? Muy bien Todo bien Todo bien Todo bien, Rodri Mirá, filmame acá, Mati Tenemos Optimus Prime Masterpiece De lo mejor, de lo mejor ¿Eh? Tenemos Motu Thundercats Si querés acá, filmá Tenés Toy Beast Desedited Partes de Buff Y todo hay acá, ¿eh? Lo que vos quieras Y si no está, te lo conseguimos Seguimos Vení, filmame Filmame acá, Mati Cajas Figuras De todo Hermosas Seguime por acá Vamos Seguimos ¿Querés Marvel Legends? Tenés Marvel Legends Tenés Marvel Legends Mirá, tenés Marvel Legends Toy Beast de los años 2000 Los tenés En el puesto Mirá, Punisher Más actual Vintage He-Man Motu A ustedes, gente, les gusta mucho Motu Tenés El clásico He-Man Motu Classics Evil-In Motu Classics Monstrón Monstrón Halcones Galácticos Mirá Mirá Miren qué hermosura que es esto, gente Esto es lo más de lo más Este me gustaba mucho Ah, el malo Sí Ahora no me acuerdo el nombre Pero Acá tenés Al Capitán Telescopio Mirá, mirá Sí Podemos ver a través de él Esto es espectacular, gente Claro Este Ah, ahora está roto Pero O sea, no tiene Pero el muñeco venía con un sistema Que si vos mirabás Veías a través del telescopio Era buenísimo ¿Qué más tenemos? Más Singer Vintage Creo que es Playful Playful Espectacular Después Algo de Gundam Algo de Valkyrias No, este stand tiene de todo Y bueno Y les recuerdo, gente Que vengan a la Feria Ciruja Que esta fecha No es la fecha principal La fecha principal es mañana, domingo Que se llena Siempre más de 1.600 personas Es espectacular Hoy es un día tranqui Para distenderse Que pueden venir a mirar A recorrer todos los pasillos Acá seguimos con Kiari En la Feria Ciruja A ver, Kiari ¿Qué tenemos? Tenemos Monster High Tenemos Pinipón Vintage Tenemos Pinipón, no, perdón Los My Little Pony My Little Pony ¿A vos qué te gustan más, Kiari? Los Los My Little Pony Vintage O los nuevos? A mí, la verdad Me gustan más los Vintage Los Vintage, ¿no? Sos puro retro vos Igual a papá Bueno, miren A ver, ¿qué más estás viendo? A ver, un poco del coleccionismo de chicas ¿No? También My Little Pony También de los Vintage Perdón, de los nuevos De esos que vienen en bolsita ¿Y los ositos cariñosos? ¿Te gustan? Sí, están muy lindos Me encantan las antiguas Son lindas Tenemos Monster High también Las Monster High están súper coleccionables en este momento Después tenemos las Ever Monster High Las Ever... Ay Las Ever Monster High Sí Tenemos Trolls Los Trolls Los Trolls también súper buscados Mirá, mirá lo que es este Trolls Muy loco Muy loco Bueno Javi nos dejó Así que Voy a aprovechar a hacer publicidad Para volver al juguete Acá estamos con Kiari Flash No olviden suscribirse Estamos por llegar a los 2.000 suscriptores Acá tenemos el logo Métanse a volver al juguete Que está buenísimo Lo van a pasar bárbaro Hay unboxing Tenemos recorrido Ya estuvimos informando un poquito Así que esperamos Que los suscriptores de Mirada Geek Se suscriban también A volver al juguete A ver, mirá Mati Vení por acá Mirá lo que tenemos acá Mati Rambo Muñecos de Rambo Mirá lo que es esta lancha Esto se busca mucho Realmente es muy buscado Por los coleccionistas de Rambo Mirá que bueno que está Es Sylvester Stallone Está ahí un poquito rota las piernas ¿Ves? Claro, tiene bastante Fíjate las piernas estas Son las mismas que usaban Para los que vimos hace un rato De los Mortal Kombat Los que venían en la revista De Top Kit Bueno Ahí tenemos más Motu Más Battle Cat Tenemos Miren este Superman Este es un Superman Miren Con el pomo También hay muchos Que coleccionan estos Tenemos figuras de Figuras de fútbol Kiari Mirá que no No hay muchos coleccionables Mirá Maradona Con la camiseta del Napoli Que bueno que está Me encantan las tarjetas A mí que vienen Vienen con tarjetas Y aparte están en el empaque original Están muy buenas esas figuras también Tenemos acá Mirá un montón Eso está bueno Porque no hay tantas figuras De jugadores de fútbol Y acá Esto vos lo conocés Kiari Gracias a papá Bueno ¿Qué es esto? A ver ¿Qué tenemos acá? Son los Halcones Galácticos Halcones Galácticos Este era el jefe De los Halcones Galácticos Muy bueno Bueno Vamos a buscar a Javi ¿Qué te parece? Dale Mirá lo que tenemos acá Está muy pero muy bueno Mirá Tenemos muchas cosas ¿Se acuerdan? De esto Vamos ahí a detenerlo Miren A ver Galgo Galgo Miren lo que es Las camionetitas de Galgo 4x4 Que trepaban por todos lados Muy lindas Yo tuve de estas Galgo Sí Muy buenas Mirá esto Kiari Cartuchos De Family Game Y lo que más me llama la atención Lo que dice Mati Los estuches Estos estuches Yo los compraba Para tenerlos Súper cuidados Muy muy lindos La verdad que hace mucho No los veía Barbi Barbi Para hacerse trenzas Top Toys Argentina También bien viejo 300 pesos Súper retro Tenemos cosas muy copadas ¿Y de la escuela? ¿Quién se acuerda de esto? Miren lo que es esto El robot lapicera Ahí lo tiene Mirá Lo tiene como para mostrarlo Lapicera Lo podías armar Mirá Transformable ¿Eh? Todo el robotito Los chicos jugaban Perderían tiempo en clase Armando el robotito Pero bueno Después dicen No estoy haciendo los deberes Yo lo tenía el robot El relojito El calculador El reloj avión El reloj que se hacía robot También Muy bueno Mirá Vamos a seguir mirando Que hay cosas muy copadas Mirá Este Terminator De Yoxa De goma Era como una especie De Hot Toys De esa época Mirá la cara Está bueno Está muy bueno Me gusta Me gusta Mirá Otra de las cosas Galgo Mirá Con otro Brigada A Esta es buscadísima De Brigada A De Galgo Mirá que linda que está Aparte muy bueno El dibujo El arte El precio Bueno Ni hablar No Mirá que bueno que estaba este Este cambiaba de color Excelente también 250 pesos Son los precios excelentes Que hay acá En la Feria Ciruja Y esto Esto Mati Mirá ¿Te acordás de esto? Brigada Cola Mirá Brigada Los muñecos Nico Sí Nico Que terminó un poco mal Sí Pero mirá que bueno que está Che 200 pesos Interesantísimo este de Brigada Cola Muy bueno Mirá A ver que más tenemos Cajas Así Bueno Esto es el revoltijo Que ojo que a veces se encuentran Muy buenas cosas A ver Esto que es Estos son muñecos de Estos son muñecos de Jack Tenemos acá Algo de Tortugas Ninja Bueno un poco de todo Para ir revolviendo ¿No? A ver si encontramos algo interesante Kiari Un poco de todo hay La verdad que hay un poco de todo Bueno Vamos a A seguir por acá Vení a ver Mati Vamos a buscar esto Mirá Acá hay buenas cosas Mati Vení Este puesto De la feria Lo conozco muy bien Conozco muy bien al chico Está excelente Tiene Excelentes cosas Mirá lo que son estas figuras Tenemos figuras de DC ¿Cómo estás? Yo me estaba acá A ver Vení Vení para acá Vení Contanos un poco acá De lo que tenés Que está muy bueno De estas figuras Por ejemplo Y esto es todo Matel DC Universe Por ejemplo esto DC Universe Lo distinguís más que nada Por la cantidad de articulaciones Más que nada Estas de acá Que se mueven para todo lado Y después lo que es Marvel Legend Que vendría a ser lo mismo Pero de Marvel Que también Todo este mismo tipo De articulaciones En qué precio andan Aproximadamente Y de 350 mil pesos La gran mayoría Son súper coleccionables También Sí Más que nada Más que nada coleccionables También hay ediciones De chicos O más chicas también Ves así ese estilo O Simpson Hay un poco de todo Y ahí en las bolsitas ¿Qué tenés? Porque veo que hay muchas bolsitas ¿Qué hay acá? A ver Contanos Estos son todos Accesorios sueltos O sea Complementan a las figuras Esto era cuando La época Donde uno traía Mucha cantidad Compramos directamente Accesorios sueltos Para completar figuras Entonces Al que le falta Un accesorio Capaz con 50 pesos 30, 80 Completa la figura Y incrementa Mucho más el valor Es que a veces Son más caros Los accesorios Y más difíciles De encontrar Que la figura misma Es lo que se pierde Y a veces A veces podés encontrar Un santo grial Lo que se le dice Santo grial En los accesorios Eso es muy Muy importante Bueno a ver Sigamos mirando Vengan por acá Miren que buenas figuras Que hay acá A los que les gusta Dragon Ball Mirá lo que tenés acá En 600 pesos 550 pesos Mirá que buen precio Y que lindas figuras Embellecen Cualquier habitación Y tenés Podés armarte Una linda colección Acá tenés Algunos más chiquititos Mirá 200 pesos 150 pesos Y esta figura De Batman Mirá 1800 pesos De Adam West Mirá que buena que está Este Superman Muy copado También Ahí muy buena Mirá este Alien Mirá que buena que está Una Eca Claro Ya más Un poco más moderno Tortugas Bueno en funco Un poco de todo Podemos realmente Encontrar de todo Acá En la Feria Ciruja Vamos a recorrer Otros puestos más Que conocemos Con Kiari Porque solemos venir Mucho tanto A la Feria Ciruja Parque Centenario Parque Rivadavia Recorran Recorran todos esos lugares Que están buenísimos Bueno Acá tenemos otro Interesante puesto En la Feria Ciruja Miren lo que encontramos acá Ahora le vamos a preguntar Al dueño del puesto De qué se trata esto Parecería un libro Un DVD Vamos a ver Qué es A ver ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes ¿Cómo andas princesa? ¿Todo bien? Sí, qué tal Bueno Es una figura de Neka Se abre como un libro Viene pixelado Hay distintas De esta Digamos De esta categoría Tenemos el Terminator También Clásico Acá también Lo mismo Viene una forma pixelada Imita el videojuego Viejo del año 90 Más o menos Y tenemos un par más también Tenemos los últimos De la serie de Ash Acá Ash Versus Evil Dead Dale, gracias La chica Mira acá que la agarre Ahí está Vienen con distintas Cabezas También pues Accesorios Vienen con un diagrama Atrás para ponerle la figura Cuando la sacás Está muy bien Está muy completa ¿Y cuánto está más o menos? Las nuevas digamos Están 1700 Lo que sería Neka Después estás Más viejas Salen 1400 Buenísimo Buenísimo Vámonos Del Neka Directamente de Neka Nos vamos de nuevo A lo retro Que eso es lo lindo De ir a una feria Porque nos vamos De lo nuevo A lo retro De lo nuevo A lo retro Mirá Battle Cat ¿Cuánto está Este Battle Cat? No me fue el muchacho Bueno Aproximadamente A 100 cajas Calculo que puede llegar A estar como hasta ¿Mil pesos? ¿Mil pesos? Barato Mirá Ahí va a tirar 2000 pesos La verdad que barato Muy bueno Tenemos a He-Man Afrodita ¿Se acuerdan de Afrodita? ¿Se acuerdan los pechos Que lanzaba los pechos Como cohetes? Mirá Muy bueno El dibujo de Mazinger Acá tenemos otro Super Power Mirá Mati Tomalos ahí Mirá que lindo que están El Hombre Halcón El Pingüino Ahí está con el Está más completo Lo habíamos visto antes Ahí tiene el Paraguas Robin Más Motu Este venía con un olor Espantoso A Sorrino Todavía lo tiene un poco Mirá Todavía le dura Tenía un olor Mirá Olélo ¿Viste que olor feo? Muy feo olor Olor a Sorrino ¿No? Stinctor Mirá Este debe ser Top Toys Sí seguro Top Toys Este se llamaba Stinctor Cabeza dura Ahí está Ahí la tiene clara El muchacho Buenísimo Y este Mantena Este se le salían los ojos Para afuera Ahí Este por ejemplo Es muy difícil de conseguir Con los ojos bien pintados Porque lo primero que se Le iba a la pintura Eran los ojos Este Lo teníamos también Este me lo había regalado Mi abuelo Marcelino Que tenía Esto tira Se pegan los vidrios Por medio de una sopapa Acá tenía sopapas también Muy buena figura esta Muy buena también De Ordak Era de la línea de Ordak Tenemos acá Al que no lo conoce Este levantaba la cabeza Cuando se le movía la cintura No sé si todavía Ahí está Mecanek se llamaba Muy linda figura también De Motu Para todos los fanáticos Que coleccionan Este La línea de Motu De He-Man A ver Son de la nueva película De Christopher Robin Que están buenísimos De la película que va a salir Buena Sí De la nueva película Tenemos a Winnie the Pooh Y tenemos a Igor Y a Tiger Mirá Mirá Mati Tomalo bien a Winnie Pooh Que está muy bueno Está re lindo Muy buen dato Kiari Ahí tiró Kiari Tiró un poco de magia De verdad Ahí la nueva película Que se viene De De Christopher Robin De Winnie Pooh Que está excelente Chicos Espero que les haya gustado Haber venido a la Feria Ciruja ¿Cómo te sentiste? Porque es tu primera vez Al lado mío Haciendo laburos Genial La verdad Javi Sos un tipazo Me encantó Me encantó estar con vos Me sentí como ahí Dándole más power Violines Quise ponerle Quise ponerle todo el power Para mirar aquí Fuiste muy bien De verdad te digo Ojalá que les haya gustado Y todo el power Que le ponemos en volver al juguete Lo quise poner en tu canal Bueno Vamos a volver a hacer En algún otro evento Algo seguro Eso olvídate Kiari ¿Cómo te sentiste? Me encantó Estuvo buenísimo ¿Seguro? Sí No me estás mintiendo ¿No? No Adrián Vos yo no te pregunto Porque ya nos conocemos No Yo yo soy de la casa Ya estás Sos parte de Miradik también Sabes hace cuánto Ya Sí Pero bueno Para seguir haciendo más Cazando Toys Espero que les haya gustado Espero que compartan el video Espero que lo compartan ustedes también Que están en el canal Son parte ya de Miradik Son parte de los colaboradores Por así decirlo Suscríbanse Dejen su like Comenten cuál fue la figura Que más les copó De todo lo que vieron Y recuerden que todos nosotros Somos Geeks Geeks Squad Nosotros somos Geeks Dale